¡Ja, ja, ja, ja! Esto va para mis paisanos con mucho cariño ¡Qué bonito es Campeche, señores! Al amanecer, desde muy temprano, se ven sonreír a los campechanos Al amanecer, allá por la playa, trae el pescador y en azutarraya ¡Ay qué bonito se mira que la gente sonría! ¡Ay qué bonito se mira que la gente sonría! ¡Ay qué bonito se mira ver la gente feliz! Al atardecer, se inclina la noche, a besar la playa, haciendo derroche Al atardecer, se ven campechanos, dándose la mano, todos como hermanos ¡Ay qué bonito se mira que la gente sonría! ¡Ay qué bonito se mira ver la gente feliz! ¡Ay qué bonito se mira que la gente sonría! ¡Ay qué bonito se mira ver la gente feliz! Al amanecer y al atardecer, se ven campechanos, dándose la mano Al amanecer y al atardecer, se ven campechanos, todos como hermanos Al amanecer y al amanecer, se ven campechanos, todos como hermanos Al amanecer y al atardecer, se ven campechanos, todos como hermanos Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.